¡WAMPUNCHMAN! En este episodio tendremos la aparición de personajes bastante importantes, aunque claramente he visto que el fandom se encuentra bastante descontento por la ausencia de la pelea que tanto nos habían estado anticipando, es decir, Blast contra Boy del Vacío. De cualquier manera ya estaremos platicando del capítulo y de toda la situación al respecto en este video, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno primero que nada este capítulo está titulado Neolíderes, haciendo referencia a lo que ya comentaba antes, es decir que este capítulo nos presentará a los líderes de los Neohéroes. De esta manera comenzamos el episodio con una portada dirigida a la mismísima Webigaza que directamente se nos presentó en el capítulo anterior, así es de esta manera podemos verla mucho más claramente, además de que un detalle que no había notado es que tiene una W en el abdomen, así es haciendo alusión a su nombre de Webigaza. De cualquier manera en esta portada se nos dice, ha llegado la idol de la nueva generación. Y bueno que les puedo decir, Murata sacando provecho de la nueva waifu para ponerla en la portada, clásico de Murata, no les extraña que en los próximos capítulos, aunque nos salga Webigaza, la tengamos en muchas más portadas. Pero bueno de cualquier manera ahora si comenzando con el capítulo, directamente este si lo continuamos de lo que vimos en el capítulo anterior, ya que básicamente estafaron a Suiryu obligándolo a pagar su deuda por destruir el traje. De esta manera Suiryu se uniría oficialmente a los Neohéroes, observando como en primera instancia este se encuentra llorando un poco diciendo que ya no podrá ver a Saitama-kun. Así es, es bastante interesante como se justificó el hecho de que Suiryu no siguiera el camino de Saitama directamente, creo que me parece bastante bien. De cualquier manera debido al comentario de Suiryu, Metal Bat se sorprende, preguntándose acerca de por qué menciona a Saitama, y diciendo que si acaso ese es el tipo que siempre está con Demon Cyborg, el calvo con capa. A lo que rápidamente Suiryu pregunta si acaso lo conoce. Y así es, a mí también me llama la atención que Metal Bat ubique al calvo con capa, la verdad es que no recuerdo interacciones muy grandes entre Saitama y Metal Bat, por lo que es curioso que sepa quién es. De cualquier manera esta conversación se ve interrumpida por el mismísimo Makoi, quien dice, Ellos al igual que yo saben que la asociación de héroes es un caso perdido, con sus depravaciones y sus negligencias, ellos se han transferido. La verdad es que me da mucha gracia como Makoi habla acerca de las depravaciones y negligencias, siendo que directamente él era uno de los más negligentes en la asociación de héroes, la verdad es que en fin la hipotenusa. De cualquier manera para respaldar sus palabras, observamos como Makoi se dirige a Sekingar, ya que sabemos que también él es uno de los altos ejecutivos de la asociación de héroes, y de esta manera Sekingar simplemente confirma las palabras de Makoi. Aunque a final de cuentas confirma que ninguno ha dejado la asociación realmente, y es que hay que recordar que Sekingar, el niño emperador y también Metal Bat, se encuentran en una especie de misión de investigación, para saber qué es lo que planean realmente los neohéroes, y si acaso ellos son peligrosos. De cualquier manera ahora pasamos con el niño emperador, el cual menciona, es como él dice, todos aquellos que son útiles ya han sido reclutados. Comparado con la asociación de héroes, los neohéroes son mucho mejor, así que uno puede actuar de manera mucho más flexible, pensando en su futuro, es algo lógico, este lugar es perfecto, tenemos incluso un sistema para entrenar héroes. En este momento vemos como alguien intentaba intervenir, aunque directamente se siguen confundiendo, ya que el niño emperador se ha cambiado el nombre, ya que ahora ya no es el niño emperador, sino más bien podríamos llamarlo el emperador salvaje. De cualquier manera el emperador salvaje continúa diciendo, a partir de ahora es posible que todos los sueños de los jóvenes héroes puedan ser criados aquí. Puedo imaginarme que las personas que no fueron seleccionadas por Neo, están siendo contratadas por allá como héroes clase C o clase B. De todas maneras tenemos al mejor entrenador de todos. Así es ahora refiriéndose al mismísimo Darkshine, el cual aparece finalmente con su colosal musculatura. Lo cual deja bastante sorprendido a Metalbat, el cual le pregunta, ¿tú también te has cambiado? A lo que Darkshine confirma, algo así, yo ya me había retirado de la vida de héroe. Y es que es curioso, porque como comenté antes, Metalbat y los demás están en una misión para investigar a los Neo, pero directamente no han abandonado a la asociación. Por otro lado Darkshine sí está genuinamente del lado de los Neo héroes. Aunque como lo comentan, no como un héroe directamente, sino más bien como un entrenador. Ya que este comenta, estaba frustrado de ser un héroe profesional, así que les estoy muy agradecido a los Neo héroes por proponerme otra manera de vida. De esta forma al escuchar estas palabras, tanto Metalbat como Sekinkar se encuentran sorprendidos. Ya que en efecto, el hecho de perder a un clase S tan poderoso es un golpe brutal para la asociación de héroes. Pero bueno, mientras estaban enfocados en esto, de repente se escucha una risa a lo lejos. Y este comienza a decir, jaja, parece que allá pueden hacer que alguien sin a Gaya sea un rango S, ¿no? Los Neo héroes no pueden hacer eso, así que ten cuidado. Obviamente este comentario molesta muchísimo a Metalbat, ya que directamente fue dirigido a todos los clases S. Pero Sekinkar rápidamente lo detiene, sabiendo que tiene que estar calmado en este momento. Y no puede provocar ningún conflicto, por lo que sorpresivamente Metalbat se calma ante los comentarios de este nuevo personaje. De cualquier manera, ahora Metalbat se dirige con McCoy diciendo, Viejo, no ibas a presentar a los Neo líderes, ¿verdad? ¿Quién es ese tipo que no conoce su posición? A lo que finalmente McCoy confirma que en efecto tiene que presentarlos. Diciendo que este nuevo personaje es Ryumon. Siendo el jefe de los artistas marciales del grupo Ryumon. Ryumon, contando con 400 miembros a su disposición. A pesar de haber vivido como un criminal, a partir de ahora quiere usar toda esa naturaleza violenta como una ventaja para vivir como héroe y poder colaborar con la sociedad. Aquí no sé si es directamente por la traducción, pero bueno en el webcomic se confirma que él básicamente forma parte de una organización Yakuza. Básicamente la mafia de Japón. Aunque supuestamente en los Neo héroes ha decidido seguir el camino correcto. O al menos eso es lo que dicen. De cualquier forma también se nos dice que el grupo Ryumon está bajo vigilancia de los Neo. Sin embargo, a pesar de que estén atados bajo esas condiciones, son muy confiables como una fuerza de combate. Diciendo ahora a Ryumon directamente. Bueno, tengo mejor posición. Así que es algo entusiasta criar a la gente que está abajo. Lo mejor es que tengan cuidado con su actitud hacia sus superiores. De esta manera ante la presentación de Ryumon, ahora vemos a otro de los neolíderes. Ya que directamente alguien comienza a decir. Sin importar la conmovedora historia que te has creado, tus malas acciones del pasado no serán borradas. A lo que Ryumon con una sonrisa confirma que él ya se ha reformado. De esta manera finalmente se presenta al nuevo neolíder. El cual es Sassel. Diciendo que tiene varios logros al haber suprimido a cientos de monstruos. Es el líder del virtuoso grupo de vigilantes llamados Hunters. Un joven civil con mucha carisma. A partir de ahora llevará a cabo sus labores de neohéroe junto con su grupo de 47 Hunters. Diciendo directamente que la figura de un civil que se ha levantado para hacerle frente a los monstruos. Es algo que conmueve a muchas personas. Debido a su participación. Es que les dio apoyo a los nuevos aspirantes a héroes. Que no podían dar el primer paso. Así es básicamente Sassel es una inspiración para todos los demás. De cualquier manera Metal Bat en su pensamiento. Dice que parece que este tipo tiene agallas. A lo que una vez más ahora otro personaje en la oscuridad comienza a decir. Así es. Tienen que mostrarnos el camino a nosotros. Que somos unas pobres ovejas descarriadas. Presentando finalmente al siguiente neolíder. El cual se llama Infelsinave. Directamente se nos dice que en unos cuantos años. Su número de creyentes ha crecido exponencialmente. Él es el líder de un grupo religioso. De la reencarnación en el otro mundo. Él nos apoya con las oraciones de sus más de 3 millones de creyentes. A lo que McCoy con una sonrisa menciona. Podemos tener expectativas en que ellos nos ayudarán a construir una buena imagen pública. Sorprendiendo bastante a Suiryu. Y preguntándose si es necesario que los héroes también hagan este tipo de cosas. Es decir incentivar al público a apoyarlos. A lo que el salvaje emperador confirma que en efecto esto es necesario. Observando ahora que otro personaje comienza a hablar. Diciendo. Bueno es porque la fuerza se trata de números. Siendo este personaje el siguiente neolíder. Llamado Saedats. Alguien de mucho dinero. El cual administra varias empresas. Diciendo que su número de seguidores es de más de 40 millones. Por lo que rápidamente se dirige a Metal Bat. Pidiéndole que por favor lo siga. Aunque Metal Bat confirma que él no tiene redes sociales. Pero bueno. Hay que reconocer que Saedats tiene muchísimos seguidores. 40 millones no es poca cosa. Sin duda alguna podemos llamarlo influencer. De cualquier manera ahora Makoi menciona. Él ha invertido una abundante suma de dinero a los Neo. Por lo que sé que Ingar pregunta. ¿Tienes la intención de que Pelé en el frente de batalla no sería peligroso? Pero Saedats con una sonrisa menciona. No tiene por qué preocuparse. He invertido una gran suma de dinero para ponerla en mi equipamiento. Mientras que en su mente dice. Malditos pobretones. Pero bueno tras esto. Tenemos la presentación de la neolíder que vimos en el capítulo anterior. Ya que alguien llega diciendo. Lo siento tardé mucho tiempo poniéndome las extensiones de pestañas. Siendo esta como mencioné la mismísima Huevigaza. A lo que rápidamente Suiryu se emociona. Ya que como recordaremos en el capítulo pasado. Él alcanzó a verla y quería hablar con ella. Lamentablemente esto ya no fue posible para él. De esta forma Suiryu se acerca a ella. Diciendo Huevigaza ¿verdad? Es un gusto conocerte. Soy Suiryu. Que coincidencia. Hace poco. Pero lamentablemente para Suiryu. Este puso su mano en el hombro de Huevigaza. Cosa que no le gustó a ella para nada. Además de que también algo que me llama la atención de esta escena. Es que directamente se nos muestra que Huevigaza no es tan alta. Supongo que debe estar similar a la altura de Tatsumaki. Y honestamente es más o menos lo que yo me esperaba. La verdad es que en el capítulo anterior. No alcancé a ver muy bien su altura. De cualquier manera recuerden que tienen que pedir permiso. Antes de tocar a una chica que no conocen. Por lo que ahora si vemos como Suiryu de repente se quema la mano. A lo que Huevigaza visiblemente molesta menciona. Lo siento. Hace poco acabo de planchar mi vestido. Se puede rogar. Así que no lo toques. Obviamente Suiryu queda bastante asustado por la situación disculpándose por esto. Y ahora si se nos da su presentación. Diciendo. Como ya sabrán Huevigaza. Al ser una idol cantante llena de espíritu. El apoyo que recibe de la gente joven es abrumador. Sus fans más entusiastas no se quedarán callados contra aquellos que le dicen algo malo. Detuvo sus actividades durante medio año para soportar diversos experimentos humanos. De esa manera se convirtió en un humano mejorado. Y finalmente ha regresado. Canta, baila y pelea. Como heroína idol tiene como objetivo superar a Sweet Mask. A la vez que hace sus actividades ha conseguido publicar una nueva canción. Es un pilar fundamental para la popularidad de los neohéroes. De hecho precisamente ante este comentario. Vemos como rápidamente el salvaje emperador se presenta ante ella. Ahora si siendo más respetuoso y diciendo. Soy el salvaje emperador. Siempre estoy escuchando tu nueva canción. A lo que Huevigaza muy amable responde. En verdad me hace muy feliz. Te lo agradezco. Y aquí vemos que también Huevigaza parece mucho mayor al salvaje emperador. Pero como sabemos en el webcomic. La verdad es que parecían más o menos de la misma edad. Y muchos llegaron a chipearlos. Por lo que en este punto ya no sé si ese chip podría ser válido. Tal vez sí. Pero la diferencia de edad ahora se nota mucho más. De cualquier manera parece que Huevigaza también tiene otros fans. Ya que observamos como Metal Bat pierde el control por un momento. Diciendo. Soy Metal Bat. Mi hermana es fan tuya. ¿Podrías darme un autógrafo? A lo que se Kinga rápidamente intenta detenerlo. Diciendo. Pídeselo después. Estamos en medio de una reunión. Pero parece ser que Huevigaza se lo toma bastante tranquila. De cualquier manera también parece que Darkshine está un poco emocionado por conocerla. Ya que rápidamente se presenta ante ella. Diciendo. Yo soy el entrenador. Y soy un ex héroe clase S. Súperalo y Darkshine es un placer. De esta manera el ambiente tranquilo se rompe de golpe. Ya que de la nada vemos la aparición del mismísimo Raiden. El cual se ve completamente imponente. Apareciendo junto a Darkshine. Y haciéndolo ver completamente inferior. A lo que Raiden simplemente pregunta. En verdad ya no puedes pelear. Terminando de esta manera el episodio. Y bueno chicos. ¿Qué les puedo decir? Esta directamente es la presentación de prácticamente todos los neolíderes. Aunque faltan todavía algunos muy importantes. De los cuales supongo que ya en próximos capítulos se van a revelar. De cualquier manera a mi parecer. Lo más interesante del episodio. Es la descripción que se nos da acerca de todos estos neolíderes. Ya que como pudieron notarlo. Cada uno de ellos directamente son líderes. ¿A qué me refiero? ¿A qué lideran o influencian a un grupo de personas? Así es. Al parecer los neohéroes están dejando muy en claro. ¿Cuál es su método para operar? No se enfocan tanto en la fuerza del neolíder. Sino más bien en la cantidad de personas. Que éste pueda llegar a influenciar o manipular. Ya que si en la presentación de cada uno de ellos. Se nos dijo básicamente. ¿Cuánta gente lo apoyaba? ¿Y cuántos podían seguir sus pasos? La verdad es que sin duda alguna. Esta estrategia por parte de los neo. Es una absoluta locura. Ya que es totalmente entendible que le esté quitando el puesto a la asociación de héroes. Ya que como recordaremos. Incluso Suiryu cuando buscó la palabra héroe. Lo primero que salía al buscar eran neohéroes. Sin duda alguna esta organización se está especializando en controlar a la sociedad. Pero bueno vamos a ver que también resulta esto a final de cuentas. De cualquier manera también llama mucho la atención este pequeño versus que se ha formado. De Raiden contra Darkshine. Aunque como sabemos Darkshine no se encuentra en su mejor momento ahora. Por lo que directamente no se esperan muchas cosas buenas para él. De hecho algo que estaban comentando por ahí. Es que el hecho de que ya se haya puesto una playera encima. Demuestra que la confianza absoluta que tenía en sus músculos. Ahora se ha debilitado. Por lo que tiene mucho sentido que Darkshine en este punto no sea rival para Raiden. Y bueno finalmente vamos a hablar ahora si del tema que más polémica ha causado en estos últimos dos episodios. Y esto es el brusco cambio de escenario que ha sufrido el manga. Ya que si estábamos a las puertas del enfrentamiento de Blast contra Boy del Vacío. Y de repente se corta para empezar algo por completo diferente. En primera instancia quiero aclarar que para los que dicen que esto es relleno. Directamente no es relleno. De hecho es algo muy importante que cimienta las bases del arco de los neohéroes. Ya que como les he mencionado desde este momento. Se nos empieza a mostrar como es que los neohéroes trabajan. Y como poco a poco se van a ir apoderando de la sociedad. Siendo algo extremadamente interesante. Además de que estas presentaciones como comenté antes. Van a llegar a una culminación realmente interesante. Que creo que puede ser la clave de todo esto. Y bueno aquí voy a hablar un poco más con spoilers del webcomic. Y es que Steve estamos bastante cerca de conocer a Blue. El hijo de Blast. Por lo que tomando en cuenta que Wan y Murata decidieron adelantar la presentación de Blue en este momento. Es bastante probable que la razón de ello. Es porque en la batalla de Blast contra Boy del Vacío. Algo podría llegar a pasar con Blue. Tal vez este sea mencionado o directamente intervenga en ese combate. Así es. La única explicación lógica para el corte tan abrupto que hizo Murata y Wan. Con respecto a la pelea de Blast. Es que lo que veamos en este punto. Vaya a repercutir de alguna forma en esa batalla. Esa es mi única explicación. Ya que si siendo honestos y seguimos la línea del webcomic tal y como debería ser. Teníamos que haber terminado el arco de la aldea ninja. Después también el arco de Sweet Mask. Y posteriormente tener esta presentación. Pero precisamente creo que Wan decidió que primero teníamos que conocer a los neolíderes. Para que tal vez ellos tengan participación en lo que se viene próximamente. Tal vez la mismísima Webigaza pueda tener más intervención en el arco de Sweet Mask. Ya que como vimos en su presentación se supone que a ella le importa mucho este héroe. Y curiosamente en el arco más importante de Sweet Mask. Pues Webigaza directamente ni aparece. Así que puede ser que Wan quiera corregir este aspecto. Y bueno como dije por el lado de Blast. Probablemente Blue y su hijo tenga repercusión en esa batalla. Ya que hay que recordar que Boyd del Vacío conoce a Blast desde hace mucho tiempo. Así que es probable que en esa batalla se nos recuerde el pasado. Tal vez podamos ver a Blue de pequeño. E incluso se nos llega a mencionar por qué fue que Blast lo abandonó. La verdad es que independientemente de la molestia que muchos fans están teniendo por este cambio tan abrupto. Y debo reconocer que lo entiendo. Ya que se me hizo una completa locura terminar la batalla de esa manera. Si realmente después esto va a servir para esa batalla. Pues creo que a final de cuentas todo va a tener sentido. Pero bueno yo por ahora al menos le seguiré dando el voto de confianza a Wani Murata. Espero que no me decepcionen. Pero bueno ahora si de esta manera hemos terminado con el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a los dioses Roland, Lucas Campodonico, 089, Maxi de Beyonderlauti, Ayrton Peralta, Gonzalo Salazar, Gustavo, El Duzabe y Sebastián Betancur. Y ahora si sin nada más por añadir, adiós.